... Y hablamos ya, se cumplen 52 días desde el momento de la desaparición del OAN y hasta el momento, por lo que aparenta la causa, no hay mucha prueba, ¿no, Digo? Y están en la cuenta regresiva para los procesamientos. Ya faltan algunas testimoniales, el lunes habrá una cámara GESEL, hoy iba a ser un día importante porque iba, lo contamos ayer, con el trabajo de Mariela allí en Goya, a ser testigo, a declarar como testigo, Catalina, la abuela de OAN, iba a ir la jueza hasta el lugar donde se dio el almuerzo aquel 13 de junio, pero por cuestiones climáticas y otros elementos que han evaluado, eso se va a postergar, salvo que Catalina quiere ir al juzgado federal de Goya. Ya da la sensación de que eso es difícil que pase, por eso seguramente se postergará para la semana que viene. Tal vez ya con las cámaras GESEL, a los chicos que estuvieron con LOAN al momento de su desaparición, no van a estar los cinco, van a estar cuatro, hay uno que no se encuentra en Corrientes, que van a contar qué vieron aquel día, pero sobre todo se les va a preguntar por lo que vieron los días subsiguientes. Nosotros lo hemos adelantado, hay uno de los menores que ha hecho una serie de dibujos que han llamado la atención a los psicólogos y uno se pregunta, a 50 días y la psique de los menores tal vez con el transcurso del tiempo pueda aportar algo más. De todos modos, los especialistas recomiendan que las cámaras GESEL no deben realizarse de vuelta y mucho menos con tanto tiempo transcurrido. Vamos a Goya, donde está Mariela López Brown. María, ¿cómo estás? Hola, Valentina, Antonio, Diego, muy buenos días para ustedes, así es. Aquí estamos en el Juzgado Federal de Goya y lo que decía recién Diego Gabriele, ¿no? Estaba todo dispuesto para que hoy, alrededor de las 11 de la mañana, se trasladara a la jueza Cristina Posterpenso con los instructores allí al paraje Algarrobal, a la casa de la abuela. Bueno, finalmente se dio marcha atrás en ese sentido, pero está la expectativa puesta respecto de lo que contaban. Puede ser que ella decida que quiere venir a hacer la testimonial acá y en ese caso la van a buscar y la traen. No hay mucha expectativa justamente en que eso suceda, pero es una posibilidad. Otra de las cosas que puede llegar a suceder aquí en el Juzgado es que vengan María y José Hijo. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, justamente la querella, en nombre de Fernando Burlando, ha solicitado esta entrevista de parte de María y de José Hijo con la jueza. Ellos quieren venir a hablar con la jueza. Eso es lo que han solicitado y por eso está la mirada puesta ahí, a ver si finalmente son hoy recibidos por la jueza. Ayer en la diligencia que conocíamos respecto del Juzgado Federal anunciaba precisamente esto, lo que contábamos recién con respecto a Catalina y las circunstancias que decía que va a escuchar a los familiares que aún no han sido oídos en este Juzgado Federal. Por eso posiblemente hoy reciban a la madre de León y al hermano. Y en ese sentido, José, que son los dos que están representados por el equipo de Fernando Burlando. Mientras tanto, se espera el resultado de muchas pericias solicitadas justamente por la jueza. Además, es inminente la llegada del informe del comando unificado aquí a este juzgado. Un documento que son aproximadamente unas 600 hojas que van a llegar aquí para tener un detalle pormenorizado de todo lo realizado desde que interviene la Justicia Federal en la investigación del caso Lohan. Y como decía recién Diego Gabriele, con los plazos muy justos para que resuelva la situación procesal de los siete detenidos. Perfecto, María. Y la pregunta que nos venimos haciendo durante estos días a partir de que se dio a conocer el dato de las 34 llamadas borradas desde el teléfono de la Udelina. ¿Hay realmente tanta expectativa de lo que puede llegar a decir la abuela de Lohan? Difícilmente, difícilmente aporte algún elemento distintivo a lo que hay en la investigación. Difícilmente. Lo que ocurre es que también esto tiene que ver con lo que va a suceder cuando se definan los procesamientos. Todo lo que haya sido hecho por la Justicia Provincial tiene que hacerse por parte de la Justicia Federal. Es como una prerrogativa que ha tomado la justicia. Incluso la Cámara GESEL, que bien lo comentabas vos, no es lo más recomendable hacerla de nuevo. Y menos tantos días después, cuando los chicos también se van olvidando, estuvieron en contacto con la información, con su propia familia, porque son todos familiares involucrados. Lo que contaba Mariela recién del informe del Comando Unificado tiene que ver con la constitución del final de la instrucción inicial por parte de la Justicia Federal. Para tener todo cerrado, luego ir a los procesamientos, habrá que ver si lo que hay alcanza para las detenciones de los siete imputados. Ahora, ya empiezan a surgir algunas nulidades. Cuando cayó el secreto de sumario, ya hay algunas defensas que preparan algunos pedidos de nulidad en torno a muchos elementos, que con tanto manoseo y tanto tironeo, bueno, son pasibles de que las defensas lo pongan en cuestión. María. Sí, los escuchaba atentamente, sí, por supuesto. Era lo que sabíamos que iba a pasar, que a partir del levantamiento del secreto de sumario, iban a empezar a llover nulidades respecto de... Lo que ha quedado aclaro aquí, Antonio, es que lo que se hizo en un principio fue verdaderamente un desastre. Y entonces ahora tratar de salvar todo lo desastroso que se hizo es una tarea muy difícil, porque hay cosas que lamentablemente ya no es lo mismo hacerlo ahora a 50 días de la desaparición de Loan. Bueno, sin embargo, hay que seguir trabajando, hay que ir en búsqueda de la verdad y en búsqueda, por supuesto, de Loan. Entiendo que también este pedido, por ejemplo, de María y de José de venir a entrevistarse o a hablar con la jueza, tiene que ver con eso. Son 50 días y no tienen una sola información. Y es el pedido desesperado de una madre que le dice a la jueza por favor dígame algo de mi hijo. Esa es la situación difícil que están atravesando. Más allá de que va a llegar el informe del Comando Unificado, hay nuevas diligencias que están pendientes y que va a seguir pidiendo el juzgado desde aquí. Va a ser un fin de semana que se anuncia como movido. ¿En qué sentido? Todo no lo sabemos, pero sabemos que va a ser un fin de semana con mucho movimiento, más allá de lo que va a suceder el lunes con la Cámara Gessel. Bueno, esperamos novedades, ¿no? Por supuesto. Ya son 50 días y uno siente que ya estamos en un terreno bastante empantanado, donde cada novedad no alcanza, ¿no? Como para redirigir la investigación. Es que no hay novedades. Claro, no. O sea, estamos hablando de declaraciones, detalles, que hicieron los Cailaba, cómo volvieron, pero no. Ahora ponemos a la abuela. ¿Qué manejaba el teléfono de la abuela? Hay que hacer... Todo lo mismo. Pregunta, me parece que no hay chance de que procese y mantenga en prisión a los siete. No, no hay manera. Es decir, o se los llevaron unos o se los llevaron otros. O es un delito o es el otro. Claro, no puede acusar a todos los siete. Y cuando habla de encubrimiento, ¿a qué y a quién? Lo único que sostiene la posibilidad de los siete es la teoría de Laudelina en su indagatoria, que es absolutamente antojadiza, que tiene que ver con su percepción, si es que esa percepción fue real. Pero, ¿y en ese caso por qué? Suponete, el atropellamiento, decimos. Ponete. No, no, el atropellamiento es la falsa, la posterior. Pero, ¿cuál es la falsa? Claro, la segunda, la que da, es que dice que Millapi, Ramírez y Benítez lo captaron, que Benítez se lo llevó a Méndez, que Méndez estaba en la toma. Ahí incluye a todos. ¿Y a cuál le crees? No, no. ¿A la primera o a la segunda? Más que creer, lo que tiene que hacer es probar. Para el doctor Fernando Burlando, que hablé ayer, tiene todos, cada uno, información para que queden detenidos. Que no van a quedar en libertad. Él es el Aguado Defensor. Sí, sí, por eso, pero digo, pongo otra mirada sobre la mesa. Le va a dictar el procesamiento a todos, los va a dejar detenidos y que resuelva como dice tú, ni la Cámara. Muy bien, ya volvemos con vos, Mariela. Bueno, cuando quieran.